Para practicar, los abrimos en el Photoshop, recortamos para hacer un archivo en alfa, es decir conservando únicamente la parte a editar. Yo usaré este ejemplo, y eliminaré el fondo blanco que tiene, para eso antes eliminamos el candado que tiene la capa, seleccionamos y presionamos, tecla Back. Pueden exportar el rostro a otra capa, pero yo usaré esta misma, y reducimos de tamaño, así como lo demuestro en el ejemplo. A mi modelo le falta la parte de los brazos, yo le crearé parte de ellos con filtro de licuar. Ahora, clonaré la capa haciendo una copia de seguridad. Pero antes crearé superficie dentro de la cabeza, utilizando herramienta pluma, y haciendo un trazado similar al mío, para crear los puntos adicionales solo acerca el cursor donde lo colocarás, y para modificar presionarás tecla Control. y y y Pero antes me 2 3 潛 Saturamos la capa, reducimos a un porcentaje más bajo Y colocamos de forma que se acople a nuestro ejemplo Con herramienta elipse, rellenamos el óvalo que creamos No olviden crear capa nueva primero Y ajustaremos a la cuadrícula del rostro Este paso es para crear fondo y hacer la ilusión de que el cráneo está hueco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para un fondo básico, creamos capa nueva La colocamos al final de todo Es muy importante eso Yo usaré un color bris, con degradado oscuro Usaré otra capa en color negro Y un borrador de unos mil pixeles Y daré un clic justo en medio de todo para sacar este fondo básico Así como en el ejemplo Después de hacer todo eso, crearé partículas redondas, aleatorias, difuminadas y de diferente diámetro Es mejor que miren con atención este paso Primero, creamos nueva capa Después seleccionamos cualquier forma redonda de la herramienta pincel Presionamos F5 para el menú de pinceles Y hacemos los siguientes ajustes Y hacemos lo siguiente dando clic de esta forma Y este es el último paso antes de crear sombra a nuestro efecto ¡Suscríbete al canal! Bueno, para este paso se acoplarán todas las imágenes Menos la del fondo y la de las partículas Y se aplica la sombra interior Esto dependerá de cada usuario Así que miren el ejemplo y hagan lo mismo pero de diferente escala Bueno, esto fue el videotutorial Espero les haya gustado Nos vemos y hasta la próxima